Así empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II y lo hacemos con saludos especiales para el doctor Carlos Stenshul y su hija Claudia que cumplieron años en este mes de agosto. Él el 17, ella el 23 y le deseamos muchísimas felicidades. Una pequeña que festejó su primer añito de vida se llama Joaquina Valbuena. La saludamos a ella y por supuesto a sus padres, el doctor Juan Augusto Valbuena y a su mamá Vanessa Amarilla. Y también saludamos al señor Miguel Barcel que cumplió años el pasado 26 de agosto. Empieza este programa de Simplemente Corrientes contándoles que este domingo es la gran fiesta del taekwondo desde el Club de Regatas Corrientes. Mucho trabajo con el taekwondo, estamos esperando a nuestros ilustres visitantes en nuestro 13º torneo nacional del Club de Regatas donde más de mil competidores de todo el país, del Paraguay y del Brasil, van a estar compitiendo en una contienda muy brava donde los correntinos somos anfitriones. Nos estamos preparando con todo, son 8 áreas en simultáneo con los mejores combates del taekwondo y TF y bueno, en el estadio Los Sueños con todas las comodidades que nos brinda el Club de Regatas. Vamos a tratar de seducir a la teleaudiencia, el que está mirando el sábado por ejemplo, ¿qué va a haber mañana? Mañana, domingo 28 de agosto, a partir de las 8 de la mañana en el Club de Regatas, el 13º torneo nacional de taekwondo y TF es imperdible, la gente tiene que ir, la entrada es muy accesible, va toda la familia, es un evento para no perderse y para que entiendan que este arte es un arte que invita a la familia y que no es para nada agresivo, es un juego. La competencia del taekwondo, si bien se lucha, es un juego donde nosotros ponemos lo mejor de sí para que la gente se lleve un espectáculo digno y más aún en corriente, donde somos anfitriones. ¿Quién no puede disponer de todo el domingo? Por ejemplo, va a haber momentos muy puntuales, ¿podemos dar los horarios? 11 y media de la mañana es el acto central, donde van a haber autoridades invitadas y amigos de todo el país porque viene gente de todo el país. Después, a las 5 o 6 de la tarde, es el plato fuerte de la competencia donde compiten los cinturones negros, el mejor nivel de la competencia, donde correntinos, chaqueños, misioneros, santiagueños, paraguayos, brasileros van a estar disputándose lo que está en juego, que es la primer Copa de la República que se hace acá en Corrientes. Nos vemos el domingo. Si Dios quiere, los esperamos a todos.